La verdad, muy contentos, muchísimos participantes, más de 600 participantes. La verdad que fue un compromiso importante, donde hubo responsabilidad de varias áreas del municipio para llevar a cabo una hermosa carrera. Estamos ya finalizando los últimos minutos, esperando los ganadores. Los corredores que te han comentado, ¿cómo se han sentido? Bien, bien. Por ahí había uno de los recorridos que estaba un poquito más complejo, pero en líneas generales todo bien, todo bien. Están muy satisfechos también por la cantidad de gente que ha participado. Y bueno, ahora ya esperando al último para entregar las premiaciones. ¿Cuál van a ser las premiaciones? Premiaciones hay en efectivo, también hay unos premios que ya se han estado entregando. Desde los 90.000 pesos, en las diferentes categorías, 90.000, 70.000 y bueno, ahí hacia abajo. Bien, también hubo premios para los niños, vamos a decir, algunos sorteos recién vimos. Sí, sí, particularmente, bueno, hoy día también tocó ser el Día del Niño. Entonces, se les preparó algún evento para los chicos, donde se entregaron, se repartieron pelotas de fútbol, bicicleta para los chicos. Bien, además de las medallas también, Darío. Todos los corredores tienen su medalla de participación en el evento y agradecemos, porque ha venido gente no solamente de la provincia, sino fuera de nuestra provincia también. Gracias. 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 Gracias.